Ya lo vamos con Federico Plojer porque cumplió 50 años al servicio de atención con el Museo Huellas del Pasado. Un trabajo que claramente lo apasiona y tiene un valor inconmensurable teniendo en cuenta que en ese sector de nuestra comunidad está gran parte de la historia de Monte Carlo. Historia de los pioneros en fotografías, en documentos, en herramientas. Hay absolutamente de todo. Y lo más interesante es que Federico no cobra un solo centavo para atenderte y para que disfrutes y conozcas la historia de nuestra localidad. El próximo sábado está de cumpleaños. Si Dios quiere va a cumplir 90 años de edad. Bueno, fue homenajeado y compartimos un diálogo con él. El reconocido vecino, Federico Walter Plojer, cumplió un año más buscando y cuidando la historia de Monte Carlo, rescatando objetos de las primeras familias que llegaron a la localidad. Fotografías, colecciones de diferentes artículos, eso es lo que caracteriza a Plojer. En este marco, el Ejecutivo Municipal junto al Consejo Deliberante entregaron un reconocimiento a este vecino por el gran aporte que brinda a la comunidad, dando a conocer historias diversas que también fueron plasmadas en libros. Bueno, en primer momento era para mí una sorpresa enorme, que hace ya unos seis meses o un año de la parte de la provincia se vienen interesando para instalar los distintos museos en varias localidades de la provincia y filmaron también, así como ejemplo, como también vienen de otras municipalidades, a ver cómo yo inicié. Todas esas cosas y ahora, de repente, ese, no digo agradecimiento, sino esas palabras, los documentos, los pergaminos que me entregaron, toda una sorpresa que en el momento de pura sorpresa no reaccioné. Ahora recién el alto valor que gente, personas de nuestros, como el intendente, como el diputado, hasta el ex gobernador que se vino aquí al museo, es para mí algo sorprendente. O sea, a lo último es una alegría enorme que alguien venga o vengan ahora y felicitarme por los 50 años. Todo el material de archivo fotográfico, documentos, objetos y demás, son exhibidos en el Museo Huellas del Pasado, espacio que funciona en el domicilio de Federico Plojer. Desde muy pequeño Federico se interesó por resguardar la historia. Brevemente hizo un repaso de cómo en las reuniones familiares se animaba con los relatos de los mayores. La historia de Montecarlo, porque se estaba hablando muchas cosas, también el 4 de mayo, la imposición del 4 de mayo, y yo en la mesa familiar desde 4, 5, 6, 7 años, escuchaba a los pioneros lo que estaban comentando, quién vino primero y cómo sucesivamente todas esas cosas han quedado en la mesa de la familia, ¿sí? Y ahí, en una humilde cocina, y ahí nomás venían los vecinos, la gente, no teníamos radio, no teníamos teléfono, no teníamos nada, la gente comentaba eso nomás, ¿no es cierto?, y repetía, repetía lo que vinieron, en aquel entonces, primero, segundo, los problemas que había, etc. Y después, postremente, a los 26 años, cuando se puso la fecha del 4 de mayo, comenzó otra vez las discusiones. Entonces, eso todo era mi, me comenzó a trabajar, vamos a decir, y quise buscar la documentación, o sea, del 71 para adelante. Y fui recorriendo días, sábado de tarde y domingo, de chacra a chacra, porque en esos tiempos, en el año 71, todavía toda la gente estaba en la chacra, tenía sus gallinas, etc., no vamos a hablar mucho por ahí, pero me daban los datos, que algunos a veces no sabían bien exactos, y a lo mejor al día rectificaron, y los publiqué en los libros, que en el primer libro, Huellas del pasado, esa historia, que después también se sacó uno del canto, que para él era la primera institución de Monte Carlo, que hasta hoy subsiste. Y don Federico, ¿a quién quiere agradecer? Porque bueno, durante tantos años trabajando, incansablemente, recuperando elementos, imagino que algún agradecimiento hay hacia personas o instituciones. Bueno, yo no quiero nombrar ni una persona así de nombre solo, pero le voy a decir que es infinitamente mi agradecimiento a la gente, hasta obrero me traían cosas que recuerdan de antes. Hasta trajeron una caramayola de la guerra de Bolivia, etc. Me trajeron papeles, títulos de compra de chacras que reflejan sus compras. Fotos, tengo más de 100 metros cuadrados pegados sobre Tergopol, que muy pronto lo voy a exponer con otra publicación de un libro que va a salir. Estamos peinándonos, ¿cierto? Y pienso que con eso más o menos aclaro para discutir la gente, ver sí o no todo eso lo que se escribe. Así Federico Plojer fue ubicando los distintos artículos y utensilios según la temática, la época y la procedencia. Además se tomó el trabajo de dedicarle un sector del museo a las distintas naciones de donde provienen los pioneros de Monte Carlo. El museo se encuentra a pasos del Instituto Privado Carlos Culmey, en la zona céntrica. El próximo 22 de mayo, don Federico cumple 90 años de edad. Ya tiene tres libros en su haber referidos al museo y a la historia. Y se mostró más que contento por todo lo realizado. Atiende y hace de guía de corazón, porque el ingreso y la explicación de todo lo que hay en el museo, lo hace de manera gratuita, sin cobrar entrada ni pedir nada a cambio. ¡Gracias!